Se acerca el 12 de mayo, fecha clave para el vencimiento de la prórroga de la Ley de Biocombustibles. Aún no se ha tratado en la Cámara de Diputados. Los efectos que pueden ocasionar en nuestra región. La palabra en primera instancia del presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, el contador Juan Carlos Martínez. Por estos días estamos padeciendo la problemática de la Ley de Biocombustibles, que vence el 12 de mayo. El biocombustible es la principal industria que tenemos en Córdoba vinculada a la transformación del maíz. Es una industria muy eficiente. Córdoba tiene muy importantes inversiones en este rubro. Y de caerse la ley, la ley tiene vigencia hasta el 12 de mayo, y de caerse la ley se cae el mercado. Porque el gran valor que tiene esa ley es que tiene un corte obligatorio de las naftas y del gasoil. Y eso es lo que obliga a las petroleras a comprar, a demandar este insumo. Y si la ley se cae, las petroleras no tienen preferencia, por más que sea muy valorable desde el punto de vista ambiental, geopolítico, económico, federal, como lo es el biocombustible, ya sea biodiésel o etanol, pero en el caso del maíz está vinculado al etanol, y que sin argumentos ninguno el partido oficialista no ha dado quórum para tratar la prórroga de esta ley. Y al contrario, surgen borradores muy preocupantes. Todo el mundo tiende a una mayor mezcla de combustibles que vengan a partir de recursos renovables y que sean más compatibles con el medioambiente, como es el caso del etanol o el biodiésel. Es ridículo que importemos nafta y no usemos los biocombustibles que generan. Actualmente, el 30 de mayo, 31 de octubre del año pasado, la Cámara de Senadores, habida cuenta que estaba en este estado de indefinición, votó por unanimidad, ya que todas las provincias argentinas estuvieron de acuerdo en darle una prórroga a la ley vigente por cuatro años. Pasa a diputado, el diputado prometió tratarlo en sesiones ordinarias, después en las extraordinarias, después pasó... Y cuando se plantea una sesión especial, no de acuerdo, ¿verdad? Está muy, muy llamativa la contradicción y empiezan a surgir algunos bocetos, algunos borradores de algún proyecto que se estaría diseñando que además de no tener... de que tienen muy baja calidad técnica, bajísima, pésima, va en contrasentido a lo que se supone que sería mejorador. También la posición del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba, la palabra de su presidente, el ingeniero agrónomo Daniel Cavalí. Las 10 provincias productoras de biocombustibles en la Argentina están sumamente afectadas por esta indecisión de la prórroga de la ley. Es casi como inexplicable esta decisión, o indecisión en todo caso, de no prorrogar esta ley y empezar a trabajar en una nueva ley que avance, que vaya más allá, no que retrase. No puedo entender yo que se pretenda seguir incrementando la venta de productos primarios para después comprar los productos elaborados que vengan de afuera, es inentendible. Porque nosotros no solo estamos adentro de la tranquera, digamos, de la tranquera hacia adentro, también estamos de la tranquera, de afuera de la tranquera. De hecho, alguna de las industrias que están produciendo vida tanor fue ideada y es liderada por un colegio, ingeniero agrónomo, matriculado en nuestro colegio. Y hay muchos profesionales que están trabajando en estos proyectos de valor agregado y están trabajando en nuevos proyectos de inversión. Se calcula que más o menos entre empleos directos e indirectos en la provincia de Córdoba hay más de 2.000. Estamos hablando de 2.000 familias que están ligadas directamente a esta producción. Por eso digo, desde el punto de vista estratégico, no tiene sentido esto de ir para atrás con esto que fue un logro en su momento. Si el argumento es no incrementar el corte de los combustibles fósiles por biocombudibles por el precio de los commodities, para que no haya un incremento en el precio del combustible que afecta directamente a toda la cadena de valor. ¿Por qué cuando baja el petróleo? En el mundo, en Argentina, los combustibles suben igual. Ayer, inclusive, hubo una reunión importantísima, convocada por el Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba, creo que el Ministerio de Ambiente y Servicios Públicos también, estaba en el todo el ambiente productivo. Las 71 participantes coincidíamos todos en la importancia estratégica para Córdoba de seguir sosteniendo esta industria del biocombustible y no solo sostenerla, sino profundizarla.